¿Quiénes somos? No somos nadie. Nuestra misión es controlar la actividad extraterrestre en la Tierra. ¡Flaco! ¿Sabes que no puedes estar al norte de Canal Street? ¿Quién es Flaco? Tranqui, capullo. Al que buscar es a mí, no a ti. ¿A qué es de locos? ¿Dos tíos serios? Hablando a una pared, la pared responde. ¡Qué movida! Oye, tú no te preocupes. Informe de los hechos. Acceso denegado. Hay cosas que no necesitas saber. No fue la mentira que me contaste al reclutarme. Solo te prometí los secretos del universo. Ya. ¿Y qué otros secretos hay? ¡K! ¡K! Estoy buscando a K. ¿Lo has visto? Un hombre uraño, de cierta edad. Él sonríe así. K. lleva muerto más de 40 años. Toma, coge esto. Ahora solo te queda saltar. ¿Pretendes que yo salte? Un salto en el tiempo. ¡K! 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 ¿K? ¿Cómo sabes mi nombre? ¿K? 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 Gracias por ver el video.